y hey amigos bienvenidos a un nuevo video de eFootball PES dos mil veintiuno yo soy Cuco Mosqueda les doy la bienvenida a mi canal y aquí comenzamos un nuevo video y hoy vamos a darle apertura a la cajita de colección ya que MyClub y Konami nos hicieron el favor la maldad de meternos un mantenimiento este domingo anterior y no pude estar en el directo con todos ustedes no lo pude hacer me duele mucho me duele mucho no haber estado con ustedes pero les agradezco todo el apoyo que me tienen y muchísimas gracias y metieron cosas interesantes ya salió el PES Lite para el que le interese lo descargue de una vez y también están dando moneditas más o menos como tipo gps pero con esas puedes conseguir y Konimomen para que lo tengas en cuenta y si quieres vamos a checarlo bueno amigos aquí lo tenemos se llaman puntos y fútbol con estos puedes conseguir y Konimomen ya que si no puedes gastar en monedas júntalos júntalos los que nos estén dando también vas a conseguir muchísimos en el Mass Day y después te vas a la tienda MyClub y ahí vas a ver todos los jugadores disponibles y los que puedes comprar hay unos baratos y hay unos caros así que vámonos a las aperturas y aquí lo tenemos de una viene Messi también viene Oblak que por ahí tenemos al destacado muy interesante y que le prometí darle un buen entrenamiento llevarlo a su máximo nivel porque últimamente me está haciendo unas atajadas en los encuentros fenomenales vienen jugadores muy interesantes Varane Courtois Cross Hazard Jiménez que ya lo tengo duplicado pero igual si me sale le damos entrenamiento vienen muchos jugadores interesantes como ya es clásico cada semana y espero tener la suerte de llevarme a los mejores también vienen bolitas doradas muy interesantes ya que si me pueden salir repetidas o a completar hasta tres le puedo dar un intercambio pero quería comentarte que era que era ah si ya se suscríbete si no estás dale campanita y no te pierdes más cosas como estas y si el video te gusta déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia es muy especial en el canal y viendo todos estos grandísimos jugadores vámonos de una vez a empezar con el desmaye vamos a empezar con todo págale y vámonos sep venga Mike Chloe vámonos por la primer bolita negra y si quieres ya sabes manda melengada y si quieres me estoy hincando pero échame bolitas negras y vámonos a donde ojo en España ojo en España la primer bolita negra vámonos hijo de tuche bolita dorada del Valencia si no me equivoco si ahí lo tenemos Gaya que el año anterior lo tuve como 10 veces lo corría y cada vez que lo corría más me salía como si fuera desquite de Konami decía ahí te va ahí te va y si lo sigues corriendo ahí te va a seguir yendo y ahí lo tenemos Gaya 25 años del Valencia también viene Suso José Lu nada interesante nada interesante espero que esto vaya cambiando pero esto vamos gastando gps porque quiero llevarme a los mejores de la cajita y espero no tener mala suerte como en esta apertura págale vámonos sep venga Mike Chloe ya empezamos más o menos con bolitas verdad pero ahora quiero una bolita negra y vámonos 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 con todo y ya te dije si es posible mándame alingada pero dame los mejores y vámonos en España ojo en España ojo en España y seguimos con las bolas doradas de los males el menor mientras no salgan platas y ahí lo tenemos a Vitolo del Atlético de Madrid buena apertura pero ay ando buscando cositas mejores nada destacado algún jugador interesante vamos a ver quien lo acompaña nada ay nada Vitolo que ya han pasado sus mejores años ya se convirtió en un jugador viejo también viene Cherichep y Parolo nada interesante nada interesante ocupo MyClub que esto cambie así que vámonos por la apertura que sigue vámonos Zep venga MyClub y espero que todo esto cambie ya échame una bolita negra hombre que te cuesta que te cuesta y si no nomás me estás haciendo gastar mis jefes en mano y vámonos a donde ojo en España ojo en España vámonos a España ahora si bolita negra bolita negra ay no mames MyClub y llegaron la basura bolitas platas no puede ser no te la creo MyClub pero bueno bueno ahí lo tenemos llegó comida para entrenamiento comida para entrenamiento que no va a ser más que otra cosa ahí lo tenemos Santi Mina 37 niveles nada interesante también viene Siobas y Postigo nada nada interesante fueran platas platas ahí destacadas o algo así pero ay 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 así que vámonos por la siguiente apertura págale y vámonos Zep venga MyClub y vámonos por todo y espero que ahora sí caiga la primera bolita negra ya te estás pasando de lanza MyClub ya me quitaré muchos gps con esto van 100 mil y vámonos España ojo en España ojo en España se viene la primera bolita negra hijo de Toña nomás me estás haciendo gastar mis gps en mano y me sigues dando pura basura puro entrenador puro entrenador comida para entrenamiento ay 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 ya ni llorar es bueno ya gasté mis 100 mil gps pero tengo 100 más tengo 100 mil más y le voy a seguir atorando ya que estamos aquí entrados hasta que me salgan las bolitas negras o hasta que se terminen jaja vienen jugadores nada interesantes más que Cucurela que me llama la atención sube muchísimos niveles del Getafe buen jugador buen jugador pero de ahí en más nada así que espero que esto cambie y vámonos por la que sigue me voy a seguir aferrando que me salgan buenos jugadores págale y vámonos Zep venga Mike Chloe vámonos por la primera bolita negra y ojalá y ojalá ahora sí sea cierto porque tanto que cuesta conseguir esos gps y tú nos los quitas así de fácil a cambio de jugar muy malos y vamos España ojo en España ojo en España hijo de Toña seguimos igual por lo menos regresamos a las bolitas doradas y este ya lo vi lo reconocí por la pura greña y ahí lo tenemos Marcelo buen refuerzo posible integrante para el equipo dorado yo recuerdo que si no me equivoco en PES 2021 este empezó con media 84 y Konami my club le ha bajado la media no sé por qué estos motivos ha de tener pero sigue siendo un jugadorazo y ahí lo tenemos vamos a ver quién lo acompaña quién lo acompaña porque quiero cosas buenas y no más nah y ahí lo tenemos seguimos iguales Marcelo Marcelo por lo menos les digo que este está más o menos bien pero versálico y le geuné no 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 puede ser venga Konami ya ocupo buenas cosas porque se me están terminando mis jefes y quiero seguirme aferrando porque hay buenos jugadores y sobre todo espero llevarme a Oblak así que vámonos y sigo aferrado págale vámonos sep venga My Club y vámonos y yo creo que en estas últimas aperturas me llevo puras bolitas negras así que vámonos a dónde My Club y si quieres manda malingada hijo de Tucci en Rusia no hay bolas negras y vamos a ver ahí lo tenemos bolita dorada por lo menos de los males el menor seguimos con las bolitas doradas quién es este que no lo reconozco y ahí lo tenemos Shiuba desgraciadamente no tengo al destacado pero este sube algunos cuantos niveles pero nada interesante nada interesante seguimos igual y se me están acabando mis jefes y Konami no seas así no seas malo dame cositas buenas y ahí lo tenemos Shiuba 32 años nada interesante Morales que sube 27 niveles cazagoles también nada Ritz media 76 sube 36 niveles así que vamos a darle prisa y vámonos por la que sigue nunca había tenido tanta mala suerte en una apertura págale vámonos se venga me incluya ponte chido ya no puede ser nunca me había pasado gastar tantos jefes y que no me salieran bolas negras así que vámonos España ojo en España ojo en España que se viene la primera hijo de Tucci bolita dorada del Real Madrid no me quiere dar nada 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 de bolas negras no puede ser la peor racha que tengo en sacar bolitas negras gastando tantos jefes y nada lo bueno que con Nacho acompleta un intercambio y de una vez ya por conformarme con eso le vamos a dar al final del video intercambio ya que llegó y aquí lo tenemos ya tiene 30 años y con esta completamos 3 también viene Bataglia Nacho Martínez nada nada seguimos con nada interesante ni un jugador destacado ni una bolita plata destacada nada nada ay my club me queda una apertura una apertura y espero que esa sea la buenísima así que vámonos la última y nos vamos págale sep venga my club ahora si ya por favor me estoy hincando me estoy hincando my club nunca había tenido tanta mala suerte 200 mil gps y nada así que vámonos España ojo en España ojo en España vámonos por lo menos en el último intento y ahí lo tenemos nada interesante del Villarreal esperaba otra cosita mejor por ahí me voy a dar a un Messi a un Oblak y no a Dani Parejo ay lo bueno que se están acompletando para hacer un intercambio porque también ando buscando empapé que nomás se me está negando en todas las cajas y ahí lo tenemos bolita negra Dani Parejo edad 31 años estilo de juego organizador del Villarreal media 86 y sube 25 niveles tiene habilidades muy buenas balón parado 91 efecto 87 pase al ras 91 un jugador muy bueno estabilidad de 7 este por lo regular casi siempre sale bien necesito juntarlo para que nadie me cuente habilidades en lo personal doble toque marselleza amago por detrás y giro pase al primer toque pase en profundidad pase en profundidad pase bombeado bajo especialista en penales malicia que me encantan los jugadores con malicia y capitanía muy buen jugadores y lo tengo como duplicado pero ya saben ya saben ando buscando que se complete uno más para darle intercambio por ese Mbappé que se me está negando así que bueno para conformarme necesito ir por un intercambio ya que no hay más vámonos a intercambiar jugadores bueno amigos aquí lo tenemos al jugador a intercambiar vamos a traer un refuerzo para el equipo dorado ya que se está completando de a poco en poco y en cualquier momento lo vamos a lanzar a la cancha así que vamos por ese refuerzo y vamos a ver quién es y aquí lo tenemos Eder Militao del Real Madrid super defensa sube 40 niveles y lo que llega a ser jugadorazo brutal habilidades del jugador interceptador y despeje acrobático por ahí le podemos poner una habilidad más para que reviente la defensa sube 40 niveles ni más ni menos 40 niveles y lo que llega a subir la media brutal este defensa es muy interesante como refuerzo para el equipo dorado y ya próximamente lo estaremos lanzando a la cancha ya que se está completando el equipo de a poquito en poquito así que le damos y nos vamos sep venga y vámonos por ese jugador y ahí lo tenemos bueno amigos espero que el video les haya gustado y muchísimas gracias por verlo y si no estás suscrito suscríbete dale campanita y no te pierdas más cosas como estas y si el video te gustó déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia es muy especial en el canal y nos vemos en el siguiente video adiós